Hola a todos, soy Junior Muñiz, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Le dijo a la redacción del periódico Es Noticia, el señor Víctor Bonilla, aseguró en el día de hoy que se dirige a tocar las puertas en educación federal en búsqueda de fondos para lograr el aumento salarial de los maestros de Puerto Rico. Enfocaremos nuestras gestiones fuera del país con el secretario de Educación Federal, Miguel Cardona, quien también es puertorriqueño, con quien nos reuniremos para identificar fondos federales para el aumento salarial de los compañeros maestros. Tocaremos también las puertas del Congreso de los Estados Unidos y de la diáspora para exponer el problema grave del magisterio acá en la isla, dijo Bonilla Sánchez. Durante años el magisterio ha sido objeto de abuso por parte del gobierno. Muestra de ello es la nefasta situación del retiro. Los muchos años en los que no se les ha reconocido un mejor salario, el constante arrebatamiento de sus derechos, como ha sido negarles el pago de la carrera magisterial y las críticas, condiciones laborales en las que han sido expuestos en los últimos años, dijo. De igual forma, Bonilla señaló que el maestro siente coraje e impotencia al ver a nuestros líderes ignorando sus reclamos. Hemos visto cómo los líderes del país prometen y prometen, pero al final no sucede nada. No se puede seguir utilizando la quiebra como excusa para no hacerle una verdadera justicia salarial al magisterio. Los maestros no quieren ser más invisibilizados, ni que se les ofrezcan más migajas, sino una solución concreta que les provea una mejor calidad de vida, dijo. Asimismo, Bonilla Sánchez dijo que también buscará en la legislatura lograr más fondos a los educadores de cara a la próxima discusión del presupuesto. La Asociación de Maestros reconoce, valora y ha luchado no sólo por mejorar las condiciones de empleo, sino una mejor educación para los estudiantes de nuestro sistema público. Es por eso, dijo Bonilla, que respeta el tiempo lectivo de los estudiantes máxime luego de todo lo que hemos vivido en los pasados años. Es por eso que estamos arreciando nuestra lucha a favor del magisterio y en la mesa de negociación con el patrono, buscando estrategias con la legislatura a través de los presidentes, tanto de Cámara como del Senado. Y ahora, en la próxima discusión del presupuesto del país, estamos tocando las puertas de los presidentes de las comisiones de Hacienda, dijo el presidente de la Asociación de Maestros. La Asociación de Maestros de Puerto Rico lleva más de 100 años de lucha a favor del magisterio y la educación pública. La historia demuestra que la lucha nunca ha cesado y que hemos logrado grandes victorias para nuestros maestros y maestras del sistema de educación pública. Este compromiso inquebrantable lo seguiremos trabajando arduamente desde la mesa de negociación y mediante acciones concretas en los foros decisivos de nuestro Puerto Rico, indicó expresiones, señoras y señores, hechas por el presidente, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Víctor Manuel Bonilla Sánchez, al periódico Es Noticia. Me parece que hay que buscar alternativas. El secretario de Educación dijo esta tarde que la manifestación de hoy sí impactó, trastocó la operación de las escuelas públicas. Las ausencias, sin duda alguna, fueron masivas, dijo Ramos Párez al llamar a los educadores a regresar al salón de clases en lo que se dan las negociaciones. El gobernador dijo que es inquebrantable su compromiso, inquebrantable su compromiso con el Departamento de Educación, con los maestros de Puerto Rico. Vamos a ver si donde ponen la palabra ponen la acción. El magisterio quiere acción. Ya está bien de palabras. Lo dijo Junior Muñiz. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete en nuestro canal de YouTube, síguenos en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Lo dijo Junior Muñiz, es nuestro nombre. Gracias. Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269. M&M Auto Service, comercio final Yauco, 267-3136. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-2215. Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000. El desvío número 2, carretera 116, Laja, 827-8422. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-8269. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-8269. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-8269. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-8269. El desvío número 1, detrás del Ñato Ramírez, Yauco, 856-8269.